¿Contás con un dinero extra y no sabes bien qué hacer? La mejor opción es invertirlo, pero a la hora de invertir uno se pregunta ¿en qué invertir? Lejos de existir una única respuesta, hay varias posibilidades y en este video vamos a analizar las mejores alternativas al plazo fijo. Pero antes de continuar, no olvides dejar un pequeño like y si este video te es útil, suscribirte al canal. ¡Empecemos! Los argentinos están viendo el plazo fijo como la mejor forma de preservar sus ahorros debido al aumento natural de las tasas de interés ofrecidas por el Banco Central de la República Argentina en este último tiempo. Esta opción de inversión ofrece una tasa nominal anual del 75% y una tasa efectiva anual de hasta el 107 que es el resultado de reinvertir el capital más los intereses generados cada mes. De esta manera, estos depósitos en pesos implican un rendimiento por encima del 6% que arrojó la inflación de enero de 2023. Sin embargo, existen otros métodos de inversión en pesos que generan mayor liquidez y ofrecen una mayor y mejor ganancia. En el puesto número 1 tenemos las letras de descuento. Estas letras son instrumentos emitidos por el Ministerio de Economía, son a tasa fija, ajustadas por SER y tienen una fecha de vencimiento inferior a 3 meses. Las mismas operan diariamente en el mercado secundario, lo que permite al inversor tener liquidez en caso de requerir los pesos antes del vencimiento del instrumento. Es decir, podemos salirnos en cualquier momento. Por lo tanto, quienes crean que la inflación puede seguir acelerando, estos instrumentos ofrecen la inflación futura más una tasa adicional. Así podemos colocar nuestro dinero a un poco más de 100 días, obteniendo la inflación más una TIR de 3,69%. Ahora bien, ¿hay riesgos a la hora de elegir esta inversión? Estos instrumentos vencen todos en la actual gestión de gobierno y el escenario no incluye ningún tipo de incumplimiento de deuda en pesos en lo que resta del mandato. Por lo cual, las posibilidades de tener problemas con esta inversión digamos que son ínfimas, casi nulas. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad de que un desastre ocurra en la Argentina que también eventualmente un desastre afectaría a los plazos fijos tradicionales. Y ahora bien, ¿cuáles son las diferencias de estos instrumentos con los conocidos plazos fijos, tanto los tradicionales como los UBA? Básicamente y primordialmente hay dos grandes diferencias. Primero, la mayor tasa de interés. Esta es una inversión que da mayor rentabilidad. Y en segundo lugar, la posibilidad de contar con el dinero antes del vencimiento. Por otra parte, siempre es bueno diversificar nuestras inversiones e ir incorporando nuevos instrumentos a la cartera. En segundo lugar, tenemos a los leser, que son letras en pesos que pagan el capital más un interés ajustado en función de la inflación, la cual es medida a través del coeficiente de estabilización de referencia como ocurría en el caso anterior. Al igual que otros, se puede adquirir a través de dos instancias. El mercado primario, el llamado o licitación, que podés encontrar toda la información sobre licitaciones abiertas y cerradas de las letras emitidas por el Tesoro Nacional ingresando al siguiente link. Y también podés adquirir estos instrumentos a través del mercado secundario. Es decir, una vez que el tenedor posee las letras, puede venderlas en el mercado secundario a otros inversores en cualquier momento. Para adquirir estas letras, se debe poseer una cuenta comitente, la que puede solicitarse en cualquier entidad bancaria o en un broker. La calibración de las tasas de interés en terreno positivo, en términos reales, digamos que garantiza la protección del ahorro en pesos y contribuye a mantener, digamos que, anclada la expectativa cambiaria. Y esto es lo que vuelve atractivo a este instrumento. Al menos en el corto plazo, ¿sí? En ambos casos, hablamos de más de un 100%, de más de un 110% anual, superando de esta forma y superando ampliamente lo que podríamos recibir de un plazo fijo. En el tercer lugar, tenemos una de las opciones más interesantes, los fondos comunes de inversión. Los FCI se constituyen cuando un grupo de personas con fines similares aporta dinero para que un profesional lo administre y lo invierta en una cartera diversificada de activos. El primer tipo de fondo que vamos a analizar es el Money Market. Es el de menor riesgo, digamos, si cuenta con liquidez inmediata e invierte principalmente en activos como plazos fijos y cuentas remuneradas. En el mes de enero, el rendimiento promedio de estos fondos fue de 5,55%. Como pueden ver, su rendimiento es muy parecido, muy similar al de un plazo fijo, pero con la ventaja de tener la liquidez de forma inmediata para poder disponer del dinero en cualquier momento. De los 118 fondos activos en este momento, los tres mejores del mes fueron Alaria Ahorro C con un 5,70% de rendimiento y EB Ahorro con 5,68% y ST0 con un 5,67%. El siguiente tipo de fondos que vamos a ver es el de renta fija en pesos. Acá ya se incrementa el riesgo, dado que los bonos tienen cierta volatilidad en la cotización. El rendimiento promedio de estos fondos fue de 6,16%, pero los tres mejores del mes estuvieron muy, pero muy por encima de ese promedio. Hablamos de un 27% para Gamebest Balanceado, un 22% para Optium y un 15% para Shrider Capital. Digamos que bastante por encima de lo que está dando un plazo fijo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos los fondos de renta mixta en pesos. Pueden invertir tanto en activos de renta fija como de renta variable y el rendimiento promedio del mes fue de 8,26%. Los tres mejores fondos de esta categoría fueron First Renta Mixta con un 23%, Shrider Retorno Absoluto con un 22,74% y Toronto Trust con un 22,58%. Por último, tenemos los fondos de renta variable que con un patrimonio administrado de 159 millones tuvieron un rendimiento promedio de 22,35% y los tres mejores fondos fueron Superfondo Acciones A con un 27,16%, Superfondo Acciones H con un 27% y Rofex 20 Renta Variable con un 26,83%. Debemos tener en cuenta que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Es por ello que considero muy, pero muy eficiente diversificar en varias alternativas que superen al plazo fijo para lograr una mejor y mayor eficiencia en nuestra cartera de inversión. Los fondos comunes de inversión son uno de los principales instrumentos de ahorro en todo el mundo. Es muy importante para el inversor, para el ahorrista, incorporarlo en su menú de opciones a la hora de elegir hacia dónde canalizar el dinero, dónde colocar el dinero. Estas me parecen, a mi criterio, a mi modo de verlo, las mejores alternativas al plazo fijo. En todos los casos estamos bastante por encima de lo que da una inversión de plazo fijo, así que creo que es muy bueno que ustedes consideren todas estas alternativas a la hora de invertir. Les mando un abrazo muy grande. No olviden de dejarme un pequeño like y de suscribirse al canal. Nos estamos viendo en el próximo.